noviembre guarda uno de los honores más grandes en la cultura viva las manos creadoras de los artesanos y artesanas de chile aportan de forma significativa a nuestras vidas y al realce del patrimonio cultural intangible con una visión y emotividad que busca transmitir a través de la transformación de selectos materiales un mensaje una emoción y una misión es por esto que en noviembre rendimos homenaje a las manos de nuestros maestros y maestras en la artesanía quienes con tenacidad y compromiso con el rescate de nuestra identidad dan vida a materiales inertes cargados de su esencia que culminan en pocas palabras en impresionantes obras de artes gracias por no bajar las manos gracias por seguir creando feliz día del artesano y artesana un mensaje de la ilustre municipalidad de san bernardo